¡Muy buenas! ¿Cómo estáis todos? Espero que muy bien. Soy Víctor Gómez y vamos a hablar de qué? De objetivos. Siempre es muy bueno hablar de objetivos porque es como podemos evaluar si lo que estamos haciendo está bien o no está bien. Siempre, al principio de año, pues es lo típico, nos vamos a dejar de fumar, nos vamos a apuntar al gimnasio, nos vamos a poner a dieta, pero bueno, a mí todo eso me da igual porque ya lo hago. ¿Qué es realmente lo que a nosotros nos interesa? Bueno, ¿qué objetivos me tengo que marcar cuando me quiero dedicar al trading? Y es más, ¿cuándo quiero ser rentable con el trading? Pero bueno, para alguien que viene a este mundo, lo quiere todo ya. Lo primero que quiero es que seas realista con tus objetivos o con ese gran objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es que todos nos ponemos de no, yo quiero que mi objetivo sea ganar mi primer millón. Aquí llega el modesto, a mí con mil, tres mil euros al mes o dólares me sirve, ya tengo más que suficiente. O sea, eso no son objetivos. ¿Sabes lo que son esos? Te voy a decir yo, esos son deseos. Hay que diferenciarlo. No es lo mismo un objetivo que un deseo. Me gustaría ser rico. Ese es un deseo, no es un objetivo. ¿Que lo podemos conseguir? Sí, pero como nos marquemos ese objetivo, vamos a fracasar en el intento. No vamos a satisfacer nuestras expectativas y nos vamos a frustrar y vamos a terminar abandonando, tristes, doloridos, chuna, porque, ¿verdad? Así que, ¿cómo tienen que ser los objetivos? Los objetivos tienen que ser realistas, que sean alcanzables. No te tienes que fijar en lo que quieres, sino en lo que eres capaz de conseguir. Fíjate lo que te digo. Víctor me dice que me tengo que marcar objetivos en función de lo que soy capaz de conseguir. Pero si yo pierdo un montón. ¿Soy la ruina fundocuentas para aburrir? Bueno, pues no te puedes marcar un objetivo de quiero ganar mil dólares al mes. No, tienes que establecer un límite de pérdida mensual, diario y respetarlo. Y ese es tu objetivo. Así que, ¿qué es lo primero que tienes que hacer o cualquiera tiene que hacer? Incluso si estás comenzando, no sabes tu rentabilidad y no sabes, bueno, pues cómo te va a ir la cosa. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Atento que esto es interesante. Tienes que marcarte un objetivo mensual, pero tienes que comenzar por la etapa del simulado. Y en la etapa del simulado tienes que marcar tres objetivos, uno detrás de otro. Por tanto, ya tienes tres meses. Y en real, cuando pases, otros tres objetivos. Así que tienes otros tres meses. Vas a tener seis meses. ¿Para qué? Para esto que te voy a comentar ahora mismo. ¿Cuál tiene que ser tu primer objetivo? No es cuánto voy a ganar, sino cuánto no vas a perder. Fíjate lo que te digo. Este mes no voy a perder más de mil dólares. Algunos estarán partiendo la caja. Mi capítulo dice que mi objetivo es que no pierda más de mil dólares. Por supuesto. ¿Por qué? Porque a mí no da igual cuánto ganas. Hay muchos que me escriben, Víctor, hoy he ganado seis mil dólares, hoy he ganado 500 dólares. ¡Ah, qué bien! ¿Cómo que qué bien? Si mañana fundes la cuenta, no me sirve para nada. Todos perdemos, todos tenemos algún día en el que vamos a perder. Es que es lógico, es que es trading, es que esto es así. El secreto está en que cuando perdemos, perdemos poco y cuando ganamos, ganamos más. Siempre lo digo y todo el mundo lo sabe. Yo comencé a ser rentable en el momento que limité las pérdidas y acepté mis limitaciones. Por ejemplo, no puedo tener pelo, aunque me ponga ahí la planta detrás. ¿Lo ves? Que parece que tengo una peluca. Pero no, son todo ilusiones mías. Tu objetivo tiene que ser no perder más de X dinero al mes, lo que tú quieras. Podríamos poner, por ejemplo, mil dólares. Me da igual. No perder más de mil dólares. Hay que parar y no perder más de 100 dólares diarios. Hay que parar ahí. Cúmplelo, cúmplelo. A ver si tienes las santas narices de conseguir ese objetivo. Estarás súper contento luego a final del mes. Dirás, ¡oh, lo he conseguido! ¡Voy bien! Y te dirá alguien, un amigo que también se dedica a esto. Todo si lo pones en Twitter va a ser, vamos, de crack. ¿Cuál es tu objetivo? No perder más de mil dólares al mes. Porque te van a preguntar, ¿cuánto has ganado? No, no. No he llegado a perder mil dólares. Cuando he llegado a mil dólares, he parado. Pero es que tiene que ser así. Para el siguiente mes, pues márcate de que vas a terminar en positivo. Me da igual. Como si terminas con un dólar. Como si haces una operación. El primer día del mes y lo dejas porque has ganado y quieres terminar en positivo. Me da igual. Ese es tu objetivo. Y el tercer mes, bueno, pues sí. Ojo, si lo estás consiguiendo lo anterior, porque si no lo consigues, tienes que continuar. El tercer mes, terminar ganando algo. Lo que sea. Si ganas mil dólares, mil dólares. Si ganas 300, 300. Pero tienes que terminar ganando X. Una cantidad que sea, que lo puedas conseguir. Que sea asumible. ¿Vale? Y en el momento que lo consigas, es cuando tienes que pasar a real. ¿Vale? Y hay que empezar con dinero. Con una cuenta fondeada, con una cuenta pequeña de trading. Siempre con algo pequeño. Ojo, que si no, vas a perderlo. Y vuelves a comenzar. Pero ojo, vuelves a repetir los objetivos. Es decir, tu primer mes, en real, es no perder más de X dinero. El segundo mes, terminar en positivo. Y el tercer mes, terminar ganando una cantidad que sea muy asumible. Que pueden ser 50 dólares, 300 dólares, 1000 dólares, tal vez. Va a depender de la rentabilidad que hayas demostrado en los anteriores meses. Fíjate que estamos marcando objetivos no por lo que tú quieres, sino por lo que eres capaz de hacer. E inicialmente, no eres capaz de hacer una mierda. Así, literalmente. ¿Vale? Me voy a dar igual que ya. No, no. Y ahora, ¿y qué vamos a conseguir marcando objetivos de esta manera? Muy sencillo. Vas a ganar dos cosas. Uno más uno. Dos. O tres menos uno, que también son dos. ¿Qué vas a ganar? Vas a ganar confianza, que es fundamental. ¿Vale? O sea, yo voy con mi sistema, continúo haciendo mi sistema. ¿Por qué? Porque los números del sistema me respaldan y porque llevo ya meses y años que haciendo lo mismo consigo ser rentable. Entonces, aunque venga un mes malo, yo voy a seguir haciendo lo mismo porque sé que funciona. Tendré que mejorar a lo mejor mi comportamiento frente a las pantallas. Tendré que esperar a que el mercado esté en esas condiciones para atacarle más al mercado o menos. Pero, ¿para qué voy a cambiar? Si es que sistemas hay un millón. O sea, posibilidades hay infinitas. Lo más importante al final es que siempre hagamos lo mismo, que tenga una ventaja estadística y que nuestro comportamiento esté acorde con eso que estamos haciendo. ¿Vosotros sabéis lo que mola? Que terminas un mes cumpliendo el objetivo y otro y otro y otro Eres el puto amo. Pero así, el puto amo. O la puta ama. Y lo segundo que vas a conseguir es que en ese periodo en el que tu objetivo es muy bajito, ¿vale? Vas a poder ir aprendiendo cómo funciona el mercado, vas a ir aprendiendo cómo funciona el sistema, te estás dando tiempo y ya te digo yo que en esos seis meses es muy probable que puedas terminar ganando dinero. Pero tenéis que recorrer esos pasos. O sea, no os pongáis un objetivo de este mes voy a sacar mil dólares. No, no. Hay alumnos que me dicen, bueno, alumnos y seguidores que me dicen, Víctor, mira, empecé una cuenta fondeada y es que comienzo seis al mes. O sea, fundo seis cuentas al mes. Y digo, pues tú sabrás, maravita el simulado, ¿no? Tu objetivo, si estás en la situación, es que te dure todo el mes. Que tengas que pagar otra mensualidad porque no has superado la evaluación pero no la has quebrado. Fíjate lo que te digo, ¿eh? O sea, objetivos que sean fácilmente alcanzables, pero que sean realistas en función de tus circunstancias personales. Lo puse el otro día ahí en Instagram, si no me seguí darle ahí y seguidme, porque no sé, ya estáis perdiendo el tiempo. Pues hay una historia, alguna cosa puse por ahí, en el que mostré los resultados que hemos tenido en 2020, bueno, que he tenido en la sala delante de los alumnos. Hemos operado varios instrumentos financieros, pero principalmente hemos operado el futuro del Nasdaq, donde le damos caña. Bueno, pues en el futuro del Nasdaq he conseguido más de 1.100 puntos, que son unos 20 mil dólares, que ahora lo escuché darlas y dirás, ¡oh, 20 mil dólares! ¡Qué guay está eso! Está muy bien, pero si miras, lo dejo por ahí una miniatura para que lo puedas ver. Hay dos meses, enero y diciembre, que he terminado en negativo, pero poquito. Hay meses, menos mal que me dedico a la formación, menos mal que hago vídeos para YouTube, porque si tengo que vivir de lo que he ganado ese mes, no me da ni para pipas. O sea, no tengo ni para apagar la luz para grabarme con la cámara. Hay otros meses que están muy bien, ¿vale? Al final, como es trading, como lo que hacemos es renta variable, bueno, pues es variar los resultados. Pero lo que tenemos que ver es el cómputo total y yo creo que los resultados son... Estoy súper contento, ¿eh? Ya os lo digo. Y lo tenemos, venga, 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 tira. Ya no debe de volver, ya no debe de volver aquí. ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! O sea, yo este 2021, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues intentar superar esa marca, pero es que esa marca es la mía, ¿vale? Esa marca es la mía. Por lo tanto, bueno, pues me voy a poner a llegar un poquito más, a ver si puedo hacer lo mismo con un contrato más y ganar mucho más o aplicar la garrapata, que los resultados son brutales. Vuelvo por atrás. Si quieres conseguir objetivos como esos que te he puesto ahí, ya lo sabes, o te apuntas a la sala y me copias o aprendes que es mucho mejor o desarrollas tu estrategia de trading despacito y poco a poco. Así que nada más, si te ha gustado estos vídeos, dale un like. Estos vídeos, no, esto es un vídeo. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Voy a grabar los vídeos de pie. Me gustan, me estoy poniendo cachas, he empezado ya en diciembre, pero es que estaba fatal, pues ya estoy mejor. ¡Hasta luego a todos! ¡Chao!